Los flash mobs se cuelan en la elección argentina. Esta coreografía a ritmo de cumbia se ha convertido en un fenómeno viral rumbo a las elecciones presidenciales del 27 de octubre. El tema Si vos querés, de Sudor Marica, una banda de cumbia disidente, nació con el objetivo de criticar al presidente Mauricio Macri tras su triunfo en 2015. El título de la canción, convertido en hashtag, ahora es utilizado en Twitter por miles de argentinos para expresar su descontento con el gobierno. La letra de la canción habla de la crisis en Argentina, con recesión, inflación por encima del 50% anual y 32% de pobreza, e incita a un cambio de ruta. Miles de personas salen espontáneamente a las calles de Buenos Aires a bailar. Se organizan en el anonimato en distintos barrios a través de las principales redes sociales con los tutoriales. Pocos minutos después se dispersan rápidamente. El fenómeno se inició cuando decenas de personas de todas las edades sorprendieron con un baile un viernes por la noche en la céntrica avenida Corrientes de Buenos Aires a fines de agosto. La campaña en principio corrió de manera subterránea entre unos pocos, pero se masificó luego en las redes sociales.